Esta es servida ya en la mesa Buenas noches gente, hoy tenemos torta de vainilla Vamos a precisar un huevo, una taza y media de harina leudante, media taza de azúcar, cuarta taza de aceite, una taza de leche y vainilla Vamos a colocar en la batidora El huevo El azúcar Esta es servida ya en la mesa Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y lo mejor recién empieza Esta es servida ya en la mesa Mezclamos la harina y tamizada, harina y royal o harina leudante ¡Gracias! Y lo mejor recién empieza Esta es servida ya en la mesa Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y lo mejor recién empieza Esta es servida ya en la mesa Oh, oh, oh Oh, oh, oh colocamos en el sabarín y llevamos a fuego mínimo por 30 minutos la olla ya se estaba precalentando repasamos los ingredientes un huevo una taza y media de harina leudante media taza de azúcar cuarta taza de aceite una taza de leche y vainilla por delante todavía que clase de canción voy a escribirte que día vas a estar desocupada hay tanto que me queda por decirte repasamos los ingredientes de la torta de vainilla un huevo una taza y media de harina leudante media taza de azúcar cuarta taza de aceite una taza de leche y vainilla y lleva más o menos unos 30 a 35 minutos acá les dejo la receta de hoy nos vemos en la próxima hora tu cocina nada vale tanto como un beso envuelto en amargura en despedida